Me enamoraba su voz No había nada mejor que sentir la emoción de descubrir el amor Y me equivoqué, ella fue una luz que se apagó Un destello, una luna en mi interior Solo un sueño perdido, una ilusión Y me equivoqué, ella nunca amaría como yo Ella no entregaría el corazón Más la culpa fue mía, mientras yo más la pensaba Se fue metiendo en mi contor Y convencido de hallar la mujer ideal Me fui envolviendo en su juego Y fue tan duro enfrentarme Con la verdad del misterio Lo que inventé alguna vez Se deshizo a mis pies Como un castillo de hielo Y me equivoqué, ella fue una luz que se apagó Un destello, una luna en mi interior Solo un sueño perdido, una ilusión Y me equivoqué, ella nunca amaría como yo Ella no entregaría el corazón Más la culpa fue mía Sé que fui yo quien estuvo equivocado Y me equivoqué, ella nunca amaría como yo Y me equivoqué, ella nunca amaría como yo Y me equivoqué, ella nunca amaría como yo Ella no entregaría el corazón Más la culpa fue mía Sé que fui yo quien estuvo equivocado Y me equivoqué, ella nunca amaría como yo Y me equivoqué, ella nunca amaría como yo Y me equivoqué, ella nunca amaría como yo Y nunca fue amor Y me equivoqué, ella nunca amaría como yo